¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es María de Luján Telcú y voy a compartir esta noche con ustedes... ¿Ya está? ¿Era eso? Sí, la presentamos. Sí, la presentamos. Perfecto. Ahora lo de él, digamos, el programa. ¿De corrido o por lo que viste cortamos ahí? No, no. Ahora si querés arrancamos eso. ¿Programa? ¿Digo algún nombre del programa? Algo de salud, si querés. Salud y... Salud. Espacio de salud. Espacio de salud. Vida sana. Que se yo, cualquier cosa. Pene sano. Dale. ¿Estamos en el programa? No, para nada. Vida sana. Vida sana. ¿De vuelta a la presentación? ¿El nombre? Claro. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es María de Luján Telcú y tengo el agrado de compartir este programa, Vida Sana, junto al doctor que tengo acá, que me acompaña, el doctor Juan Pérez, con quien vamos a tener una larga conversación. Para poder informarles a todos ustedes, principalmente a los caballeros en esta ocasión, ya que el programa de hoy está dedicado a aquel problema, ¿no? Tan frecuente en el hombre, que es el problema de la próstata, en donde hablaremos de un producto especial que se llama Prostaplen. Acá el doctor, quien me acompaña, es quien les va a poder indicar y contar bien de qué se trata este producto, así que lo escuchamos. ¿La guitarra? ¿Te mandó? Sí, ¿no? ¿Hacemos la guitarra? Sí. Mirá al doctor, hablále, bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos, veo, bueno, y ahí volvés a la cámara y hablás a los oyentes. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, Vida Sana. La verdad que ha sido, creo que para mí, la verdad aprendí un montón, espero que para los televidentes también, ha sido una noche muy productiva. Muchísimas gracias nuevamente y me despido de ustedes, hasta la próxima, con más Vida Sana. Gracias por acompañarme. Buenas noches.